España irá a elecciones anticipadas el próximo 23 de julio. Tras el triunfo de la derecha y la extrema derecha en las municipales y regionales del domingo, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, busca dar un golpe de efecto y movilizar a la izquierda en las generales. Tenemos reporte desde Madrid y desde Barcelona. Líderes internacionales reaccionan a la victoria de Recep Tayyip Erdogan en las presidenciales de Turquía. Suecia anunció la reanudación de los diálogos sobre su ingreso a la OTAN, mientras el mandatario turco enfrenta un nuevo mandato marcado por la crisis económica. Empieza en París la cumbre internacional para limitar el uso y la producción de plásticos. Un encuentro con divisiones sobre el futuro inmediato de este material, presente en un gran abanico de productos y fuente de contaminación de nuestros ecosistemas. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos esta edición informativa en España porque este lunes el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, convocó elecciones generales anticipadas para el próximo 23 de julio, una reacción que intenta movilizar de inmediato a la izquierda para frenar el auge de la derecha y la extrema derecha que arrasaron en los comicios municipales y regionales de ayer domingo. Y desde Madrid, nuestra corresponsal Marina Colorado nos tiene todos los detalles. Vuelco electoral hacia la derecha en España en los comicios municipales y regionales el domingo y vuelco a la agenda política nacional de los próximos meses tras el inesperado anuncio de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 23 de julio. En una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa de menos de tres minutos, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha asumido personalmente la derrota del PSOE y considera que la respuesta a estos resultados es someter su mandato democrático a la voluntad popular. Alberto Núñez Feijó, líder de la oposición y del Partido Popular, asegura que España está convocada a derogar el sanchismo el 23 de julio y pidió una mayoría clara y contundente, un resultado que necesitaría el Partido Popular para no tener que formar coalición con la ultraderecha de Vox, como ha de hacer ahora para gobernar en varias regiones y ciudades españolas. La maquinaria electoral se pone en marcha y los socios de gobierno de Sánchez, Podemos, muy mal parados el domingo, tienen unos diez días para anunciar si se presentan a las elecciones generales en coalición con el proyecto SUMAR de la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que es la política mejor valorada del país en estos momentos para que así la ciudadanía progresista tenga nuevas opciones en las urnas. La campaña electoral en España empezaría el 7 de julio, una semana después del inicio de la presidencia española de la Unión Europea, un mes en el que además se celebran la cumbre de la OTAN y el encuentro entre la Unión Europea y la CELAC. Y tras estos comicios, Barcelona sería la única gran ciudad del Estado español que no estaría gobernada por la derecha del Partido Popular, que sin embargo arrasó en Madrid, Valencia o Sevilla. Y precisamente desde la capital catalana, nuestra corresponsal Elis Gassengel nos amplía. En Barcelona, los resultados de los comicios de anoche también fueron muy decepcionantes para la izquierda. Xavier Trías, el candidato nacionalista catalán de centro derecha, ganó estas municipales con un 22% de los votos, 11 concejales, pero podría no ser alcalde finalmente si las izquierdas se unen y esto al menos es el deseo de Ada Colau, la alcaldesa actual candidata de la izquierda alternativa, quien hizo un llamamiento anoche a la Unión de las Fuerzas Progresistas con los socialistas, que sacaron 10 concejales, segunda fuerza, ella y su partido 9 concejales y la izquierda independentista, que sacó 5. Barcelona es la única gran ciudad del Estado que podría gobernar la izquierda. Eso fue un aviso del portavoz de Colau que hizo esta misma mañana. Los tres partidos tienen ahora hasta el 17 de junio para pactar, pero esta alianza será muy complicada y las figuras políticas de los tres partidos a nivel nacional tendrán un peso muy importante en estas negociaciones, unas negociaciones que parecerán un ensayo general antes de los comicios de estas elecciones legislativas adelantadas para el 23 de julio. Cambiamos de información y es que en Turquía, tras revalidar mandato, Recep Tayyip Erdogan enfrenta grandes retos económicos con una inflación que supera el 40% y con una constante devaluación de la moneda. De hecho, tras conocerse los resultados de las elecciones de ayer, la lira turca cayó a un mínimo histórico frente al dólar. Juan Armando Rojas tiene los detalles. Un mismo presidente para un mismo flagelo, una tasa de inflación anual cercana al 45% que se ubica entre las más altas del mundo. Tras la reelección de Recep Tayyip Erdogan, lo que más preocupa a los turcos son las medidas que se tomarán para frenar el alto costo de vida. Analistas creen que llegó la hora de dar un viraje a la política económica, pues consideran que la actual estrategia de bajar las tasas de interés ha provocado mayor carestía. El enfoque poco ortodoxo del Banco Central con respecto a la política monetaria ha visto aumentar la inflación, ha cobrado un alto precio en la lira y ha creado una gran brecha de financiamiento externo. Esto ha contribuido a un gran éxodo de inversores internacionales del país. Ahora esto contrasta con el tamaño de la economía. Así que pensamos que un regreso a políticas más ortodoxas, un regreso a la normalidad en el marco de políticas, en realidad podría revertir esta salida en el futuro. El presidente reelecto para un periodo de cinco años defiende su modelo de bajas tasas y promete resultados. Si alguien puede hacerlo, lo haremos nosotros. La tasa de interés se ha reducido al 8.5% en este momento. Verán que la inflación también bajará. Además de la inflación, los turcos padecen la pérdida de poder adquisitivo por cuenta de la depreciación de la lira, que ha caído un 7% frente al dólar este año y más de un 90% en la última década. Vamos ahora con noticias de la guerra en Ucrania porque este lunes, después de lanzar una contraofensiva en la madrugada, el ejército ruso volvió a atacar con drones la capital ucraniana. Un ataque que las fuerzas de Kiev aseguran haber interceptado. Y por otro lado, desde la línea de frente de Saporilla, en el sur del país, nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos indica que el ejército ucraniano alista ya la esperada contraofensiva. La llegada del buen tiempo hace que transitar por las vías que conducen a las áreas del frente de la provincia de Saporilla sea más fácil y rápido, tal como lo necesita la unidad de drones Cherchen, que cumple una tarea establecida por su comando. En un bosque cercano han localizado una posición enemiga. Estamos preparando para despegar el dron, estamos buscando hombres que estén allí y sus equipos. La misión requiere que el dron vaya cargado con una granada que deben lanzar a una trinchera. Para eso deben trabajar rápido y en coordinación. Algo que estos tres amigos de infancia convertidos en militares a causa de la guerra han aprendido después de más de un año de vivir en el frente. En nuestra dirección la infantería del enemigo se ha incrementado, al igual que su armamento. Esta región de Saporilla está llamada a ser uno de los puntos estratégicos de la contraofensiva que planea Ucrania. Buscarían avanzar hasta el mar de Azov y cortar el acceso ruso a la península de Crimea, desde la región ocupada del Donbass. Estos drones ayudan a minar la moral y tienen consecuencias psicológicas en el enemigo. Cuando llegamos a este lugar se sentían muy seguros. No llevaban ni cascos ni chalecos, pero gracias a estos regalos que les dejamos caer tienen pérdidas y ahora se mueven rápidamente. Estas misiones son cada vez más frecuentes. En este otro video se ve cómo las fuerzas rusas siguen cavando trincheras al otro lado de la línea y cómo gracias al trabajo de reconocimiento de estos drones logran detectarlos y atacarlos. La contraofensiva será difícil y los pondrá al límite, pero dicen que la están esperando como un niño espera la Navidad. Y ahora cambiamos de tema porque este lunes el nuevo presidente de Nigeria ha jurado su cargo. El exgobernador de Lagos, Bolatinubu, asume así el reto de dirigir el país más poblado de África y con la mayor economía del continente. Veamos. Asume la presidencia de la nación más poblada de África y la mayor economía del continente. Bolatinubu, de 71 años, promete continuar el legado de su predecesor, Muhammadu Buhari. Preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de la República Federal de Nigeria. Que Dios me ayude. Bolatinubu ha prometido unir a todos los nigerianos y ello, a pesar de que su elección ha sido impugnada ante los tribunales por los partidos de la oposición. Durante la campaña prometió crear empleo e invertir en agricultura e infraestructuras públicas, pero la mejora de la seguridad sigue siendo una de sus principales preocupaciones. Mientras el presidente saliente luchaba contra los militantes islamistas en el noreste de Nigeria, otros grupos han surgido en otras partes del país. Me siento realizado por haber iniciado el renacimiento de Nigeria dando los pasos críticos iniciales y estoy convencido de que la administración entrante acelerará el ritmo de esta labor. Además de la seguridad, uno de los mayores retos del presidente Tinubu será arreglar el estado de la economía nigeriana. Nigeria se enfrenta a niveles récord de deuda, altas tasas de inflación y una moneda débil. Y aunque el exgobernador de Lagos ha prometido reunir a las mejores manos para dirigir el país, los analistas se preocupan por el nivel de responsabilidad que traerá su administración. Nigeria también se enfrenta a los mayores niveles de alerta de inseguridad alimentaria y las agencias de la ONU advierten de que es necesaria una atención urgente para salvar vidas y puestos de trabajo. Vamos a Francia porque en la sede de la UNESCO en París inició hoy una nueva ronda de negociaciones internacionales con el objetivo de alcanzar un pacto global para limitar el uso y la fabricación de plásticos. Y particularmente en las orillas del río Sena, que atraviesa la capital francesa, se acumulan toneladas de botellas, latas o bolsas de este material que preocupa cada día más la comunidad científica. A las orillas del río Sena, el plástico se ha convertido en parte del paisaje. Todos los días, miles de fragmentos de plástico son arrastrados a las riberas de su caudal. Dentro de un metro cuadrado se encuentran cuatro kilos de plástico, 20.000 piezas de escombros, de los cuales la mitad son gránulos de plástico industrial. En la región de Normandía, este geólogo está tratando de seguir la ruta tomada durante varios años por los escombros. Estos plásticos, cuando quedan atrapados en la zona de algas, en los depósitos de marea, serán aplastados contra la madera, ejerciendo múltiples presiones. Así se generan los microplásticos. La mayoría de los plásticos miden menos de 5 milímetros. Muchos de ellos provienen de desechos más grandes que se desintegran con los años y terminan en el río. Los científicos advierten que no todas las piezas terminan llegando al mar y que pueden permanecer atascadas durante años en una parte del río, formando zonas de acumulación de sedimentos. Los barcos de limpieza patrullan el río en un intento por frenar esta plaga. También se han instalado redes de retención en las salidas de alcantarillado. Esta es la última barrera que se puede poner para poder capturar los residuos. Sin red van al agua, luego se rompe, se convierte en microplástico y luego se acaba. No lo verás, no podrás atraparlo. Una vez que las redes están llenas, se tienden y se analiza su contenido, encontrando colillas, toallitas limpiadoras y, principalmente, artículos de plástico como botellas. Los científicos hacen un llamado al público para que tome medidas reales. Lo mejor que haríamos sería reducir el consumo de plástico y, sobre todo, dejar de consumir plástico de un solo uso. Según estudios realizados en 2017 y 2020, el Sena vierte entre 100 y 200 toneladas de plástico al mar cada año. Y la ONU conmemora hoy los 75 años de la creación de los cascos azules. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó de esencial la labor de este cuerpo dedicado a estabilizar o vigilar zonas de conflicto, pero que no está exento de acusaciones de violaciones de los derechos humanos. Según información oficial, la primera misión empezó el 29 de mayo de 1948 para supervisar la tregua entre las comunidades árabe y judía en los territorios palestinos. Hoy en día hay 12 operaciones en activo en lugares como Kósovo, Medio Oriente, el Sáhara Occidental o la frontera entre India y Pakistán. Hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su atención.